...como pino... ...no te va a faltar a la rama... ...que usted... ...como recorre hasta el rama... ...graciosísimo... ...aí están grabando los dos... ...a ver qué va... ...a la casita... ...por eso no hablan ellos... ...es caro... ...es bueno... ...es bueno muchísimo... ...se conozco a Carlitos... ...¿ya Carlitos Fernández? ...el que sería eléctrico... ...es amigo... ...a mí eléctrico... ...a mí pasas tú al final... ...es grande... ...claro, claro... ...yo quería dejar a Madrid... ...como el Madrid... ...no, el Madrid no jugaron... ...el Madrid no jugaron... ...o sea, será ahí para adelante... ...el día 14... ...a mí me dijeron... ...muy me dijeron... ...muy barboza y... ...citiño... ...no vale... ...yo me lo había dicho a ellos... ...que era ahí ustedes por sí... ...porque me lo dijeron ayer... ...me lo dijo Martaón... ...el equipo... ...el equipo... ...el equipo... ...el equipo...